¿Hay alguien escondido por aquí? Estoy seguro de que alguien se escondió ahí Creo que es hora de que salgas ¡Pum! Bú-bú, pica-bú, bú-bú, pica-bú, te asusté, me asusté, sus dos pica-bú. Bú-bú, pica-bú, bú-bú, pica-bú, te asusté, me asusté, sus dos pica-bú. Bajo la cama estoy yo, tras las cortinas estaré En el cuarto entras tú, temblarás, te asustaré Bú, bú, pica bú, bú, pica bú Te asusté, me asusté, sustos pica bú Bú, bú, pica bú, bú, pica bú Te asusté, me asusté, sustos pica bú En cubijas me escondí, tus pequeños pies oí En el cuarto al abrir tu corazón oirás latir Detrás de la puerta estoy, en silencio andaré En el cuarto entras tú, temblarás, te asustaré Bú, 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 pica bú Bú, bú, pica bú Te asusté, me asusté, sustos pica bú Bú, 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 pica bú Te asusté, me asusté, sustos pica bú Bú, 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 pica bú Bú, 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 pica bú ¡Ah! ¿A dónde se fueron los dulces? Los había guardado aquí mismo Seguro que fue uno de ellos O ellos O ellos Y nuestros dulces Alguien se los robó Y nuestros dulces Encontraré al ladrón Busqué entre los juguetes No había nada ahí También fui a la cocina Pero yo no los vi Seguro fuiste tú Oh, tú, oh, tú, oh, tú Descubriré quién fue Cuando encuentre la señal Y nuestros dulces Había azul, verde y marrón Y nuestros dulces Encontraré al ladrón ¿Qué es esto? ¿Es una pista? ¡Déjenme ver! Lo envolví en papel De regalo muy genial Creí que al abrirse Aplaudirían ¡Clap, clap! Seguro fuiste tú Oh, tú, oh, tú, oh, tú Descubriré quién fue Cuando encuentre la señal Y nuestros dulces Míos eran Ya no están Y nuestros dulces ¿Acaso regresarán? Mira Hay rastros de papel aquí Hay que seguirlos Al sótano nos llevan Algo encontré Aquí están los dulces Por fin los rescaté Seguro fuiste tú Oh, tú, oh, tú, oh, tú Descubriré quién fue Cuando encuentre la señal Y nuestros dulces La pista encontré Y nuestros dulces A ti te culparé Tomamos los dulces Los vamos a devolver Tomamos los dulces Disculpen por comer Esto es un misterio resuelto Hasta la próxima Ja, 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 ja Halloween está aquí Jogueras arden Azufre y sal Sombras bailan Aquí y allá Una calabaza Sonriente va La negra noche Llega ya Es Halloween ya Es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya Es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Cuidado Los fantasmas y los demonios Están aquí Los zombies salen Lento Los zombies salen Los zombies salen Los zombies salen Hombres lobo Aullar Aullar La bruja ríe Se va a volar Monstruos Cruñen Brau, 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 brau Es Halloween ya Es Halloween ya Es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya Es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Busquemos un buen lugar seguro para escondernos Ja, 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 ja ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 Halloween ya! ¡Es hora de volver a casa! ¡Nos vemos el próximo Halloween! ¡Hola, Farmies! ¡Conozcamos a la familia de Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papi monstruo! ¡Papi monstruo! ¡Drácula eres! ¡Te asustaré! ¡Te asustaré! ¡Toca la viola! ¡Apa, Drácula da tanto miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mami momia! ¡Mami momia! ¡En vuelta estás! ¡No corras! ¡No corras! ¡No te comerás! ¡No te creo, mami momia! ¡Pareces muy hambrienta! ¡Hermano zombie! ¡Hermano zombie! ¡Hermano zombie! ¡Acaso tienes hambre! ¡Así es! ¡Así es! ¡Quiero una mordida! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Debemos ir a otro lugar! ¡Corre! ¡ensori! ¡Hermana Hugo iniscila! ¡Hermana bruja! ¡Hermana bruja! ¡Hermana bruja! ¿A dónde vas? ¡Comene! 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 ¡Eraary! ¡Lauma llena! ¡Ahora vuelvo! ¡Debo volar! ¡Ah! ¡Mi hermana bruja y su escoba voladora! ¿No es todo un espectáculo? Bebé fantasma, bebé fantasma No puedo verte Mira atrás, me hallarás ¡Justo aquí! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡La familia de Halloween logró asustarme de nuevo! ¡Nos vemos después con más canciones de Halloween! ¡Adiós! ¡Farmis! ¡Cuidado! ¡La bruja está volando! Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán Tu cama te robará ¿Dónde estés? ¡Te encontrará! ¡Corre ya! ¡Es Halloween! ¡Halloween! Miren, la bruja llegó y todos gritando están Miren, la bruja llegó y todos gritando están Tu varita Si te toca tú ¡Ya no estarás! Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán, tu cama te robará Donde estés te encontrarás, corre ya es Halloween Halloween Miren, la bruja llegó, los bebés llorando están Miren, la bruja llegó, los bebés llorando están Su varita ella trae, si te toca tú, ya no estarás Te convertirá en ratón y luego te esconderá Árboles te seguirán, tu cama te robará Donde estés te encontrarás, corre ya es Halloween Halloween Miren, la bruja llegó, los bebés llorando están